Si te suscribes, activa las notificaciones y le das like a este video en menos de 5 segundos, te regalo 1000 de Rubux Si has completado este reto, solamente vete a los comentarios y comenta Hashtag, reto cumplido, el signo de más y tu nombre de Roblox Yo solamente me iré a los comentarios y les donaré 1000 de Rubux ¿En qué rollo viejones? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Android y como dice en el título chicos Como conseguir el nuevo item de Roblox o algo así chicos, algo así le voy a poner Y si chicos, como lo escucharon, el día de hoy les voy a enseñar a como conseguir el nuevo item de Roblox que acaba de salir Que Roblox acaba de lanzar y completamente gratis, así que espero y les guste mucho Sin antes comentarles gente que estamos haciendo una dinámica aquí en el canal Que si tu le das like, te suscribes y activa las notificaciones, la pones en todas Y comentas algo positivo, el signo de más y tu nombre de Roblox Te vamos a estar mandando Robux gente, así que Pues nada chicos, hagan esos pasos, hagan esos pasos, suscríbanse Y síganos, que la verdad nos apoyan muchísimo, no tienen ni idea cuánto Ya que, pues es importante que los videos tengan likes para seguirnos motivando Y seguir trayendo videos, así que chicos, pues muchas felicidades Miren lo cargó bien, pero bueno, un saludo a Pantojajauro Un saludo, ahí le mandamos Robux, muchas felicidades Y pues nada gente, también quería comentarles algo importantísimo Gente, si ustedes pueden unirse a la comunidad Ya que te puedes ser miembro del canal con solamente pagando 9 pesitos al mes Es menos, muchísimo menos de un dólar Así que los invito a todos chicos a unirse Solamente le bajé el precio El más barato está en 9 pesos Así que por favor únanse al canal Eso es algo bastante genial y es una suscripción de paga que en serio ayudan mucho Y sin nada más que decir gente, ya saben, ayúdenos con esos pasos Si tú no puedes suscribirte por 9 pesos al canal Igual no te preocupes, solamente esténos apoyando con los likes y todo eso Que realmente nos ayuda mucho Pero si tú te puedes suscribir de paga Quiero comentarles de que a esas personas Yo todos los días estoy haciendo directos y le estamos mandando Robux Así que si tú no te quieres perder esos directos personales Para las personas que son miembros del canal En las cuales le estoy mandando Robux Que no olvides hacerte miembro ahí Con 9 pesitos puedes formar parte de ser miembro del canal Así que por nada gente, comenzamos ahora sí Y sin antes comentarles gente Que para esto no vas a ocupar descargar nada ni hacer nada Simplemente tienes que tener tu cuenta de Roblox No necesitas Robux ni nada para conseguir este ítem Lo que sí vas a ocupar es que la descripción en la primera línea Incluso en el primer comentario también les voy a dejar un link gente El cual es este Que les enseña como conseguir ropa Y el Roblox Premium Pero si tú te metes aquí Te vas hasta abajo Como pueden ver aquí está el nuevo ítem Le dan aquí, conseguir ratón Y este chicos es el nuevo ítem que Roblox acaba de lanzar Incluso aquí está la noticia De que acaban de sacar esto Que en sí es el ratón chino gente Por si no saben Ahora El nuevo año chino El anterior Cada año chino es un animal El caso es de que en este caso El año chino Es un ratón Ahora es un ratón Y pues Lo puedes obtener aquí Y pues te lo puedes poner A ver vamos a ponerlo Vamos a ponernos Al ratoncito A ver Vamos a ponernos a Avatar Y la verdad es un ratón bastante chido Porque tiene una TNT en la mano O sea es un ratón ninja Y pues nada Aquí está el ratón Está chido Está chido el ratón A ver vamos a ponerlo en 3D Para verlo El ratón detalladamente gente Y pues nada chicos Ya saben Hagan esos pasos Para conseguirlo Incluso algo que me gusta mucho De esta página gente Es que es patrocinadora del canal Y nos está apoyando con los Robux Y además aquí hay dos botones gente Uno para conseguir Los promo codes de Roblox nuevos Y otro para conseguir Robux Si tú quieres aprender a conseguir Robux Además le das click Y te va a mandar a un artículo seleccionado O sea puedes matar dos pájaros de un tiro Y por ahí se los dejo el link en la descripción Entren todos gente Apoyen Apoyen la página Mira aquí está el ratón Está chido Está chido el ratón Pero bueno chicos Espero que les haya gustado mucho este video Ya saben que próximamente A lo que han estado posteando Yo siempre estoy al tanto de todo de Roblox Ya no tarda gente En salir nuevos eventos No tarda en salir nuevos promo codes Así que estén pendientes del canal chicos Suscríbanse Estén apoyando mucho Y como ya saben Si se pueden hacer miembros del canal Se los agradecería muchísimo Así que por nada Gente dejen su like Para participar Por los Robux Y estén pendientes Deja Es más Es más Vamos a hacer una cosa gente Todos dejen su like Si ya quieren que salgan Los nuevos promo codes de Roblox Deja tu like Si quieres que salgan Los nuevos promo codes de Roblox Ya 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 Que salgan nuevos Pues que den Ítems Perrones Espadas Y todo eso Así que comenten gente Yo la verdad ya quiero que salgan Así que por nada Tu deja tu like Si quieres que ya salgan Los nuevos ítems Nos vemos hasta la próxima gente Los quiero mucho Se me cuidan Ya saben que estamos haciendo aquí Un montón de dinámicas En este canal Ya saben que traemos Todos los tutoriales Videos divertidos Cada vez que sale algo nuevo Lo traemos Y de todo Estamos trayendo en este canal Así que los invito A todos los nuevos Que se suscriban Activen las notificaciones Chau Y de todo